Hay un comunicador muy famoso que tampoco quiso debatir con ustedes porque tenía cosas más importantes que hacer que debatir con ustedes, se llama Santiago González. Con chantas y misóginos. Encontramos un archivo, él es muy feminista, es fanático, defensor acérrimo del feminismo radical, pero encontramos un archivo en donde hacía lo contrario a lo que hoy está. ¿Lo que pregona ahora? Claro, lo que pregona. Miramos, veamos el material. Vamos a rear, vamos a rear. Dame duro, dame duro, dame duro. Haciendo del tránsito a la gloria. ¿Saben qué significa Kunubú? Kunubú para que aprendan. Kunubú, Kunubú, Kunubú. Kunubú, Kunubú. Mira lo que es este músculo. Gracias. No sé si recuerdan esa carita o no, no, no. El archivo nunca viene. Van por tantas partes ustedes que no recuerdan. Mirá, espero que... Es la nueva estrellita del periodismo. Que no tenía tiempo para debatir. Porque la gente le decía, tienen que debatir con ellos. No tendrá tiempo porque se quedó con la rubia. Por ahí se habrá quedado con algún rubio, no sé. Tenía tiempo para hacerse el macho por Twitter, ¿no? Para eso sí se ve que tenía tiempo, porque yo me acuerdo que a mí me llegaban muchos tweets de él. Ah, ¿te acordás? Sí, sí, sí. O sea que tiempo para el Twitter se ve que tenía, lo que no tenía tiempo es para hacerse el macho acá.